El artista de la semana Compositor, sonorense, creativo, cantante y muy volado Es Pancho Picadientes, artista de la semana de Videorola Pancho Picadientes sabe que el éxito es la combinación de un show original, canciones creativas y un respeto total para el público Lo más que es la única mayor de edad que veo aquí, veo puras morritas, puras menores de edad todas Bueno, a ver, ¿quién quiere otro trago? Véngase para acá, mija, véngase para acá, órale Pero primero yo Padre de familia, con un estilo único, solista, bromista Tengo que dar mi dulce voz Y con una vida que presume es a toda madre Teja todo un trajito más, me encanta muy crudo Córtale mi chavo Es Pancho Picadientes, artista de la semana de Videorola Me encanta, disfruté mucho cuando tuve éxito y todo lo que tú quieras, lo que venga con eso Pero si me va súper bien, qué chingón, ¿no? Pero si me va bien, normal, tengo trabajo y con eso soy feliz La cruda no ha llegado, no me ha llegado, no me ha llegado hasta más de así Parranda tras parranda y sigo así ¡Hola! El artista de la semana La cruda no ha llegado, no me 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 ha